¡Bravo! No, es que no se peñean las mujeres, peñean las mujeres, ¡la cadera! ¡Mujer por la cadera, mujer por la cadera, mujer por la cadera, mujer por la cadera! ¡A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Seguimos! La mujer no se peñean las caderas, ¡sigue! ¡Mujer por la cadera, mujer por la cadera, mujer por la cadera, mujer por la cadera! ¡A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Un aplauso fuerte, fuerte un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.